Él ya viene presentando varias veces esta solicitud y hace hincapié que está a una cuadra del municipio, la cual es una arteria importante y también lo es, y sabemos que es así, ahí también funciona la feria de los días sábados, así que bueno, haciendo uso de eso, él manifestó su sentir, aparte también hizo locución de que dentro de la sesión de apertura el intendente no hizo ninguna mención a algún proyecto del barrio General Sabio, así que bueno, eso era, ahora nos vamos a juntar con ella y con otros vecinos más para ver otras situaciones en cuanto a esto, al pedido de la pavimentación de la Dorrego y también tiene otras inquietudes por malezas y demás que se encuentran en el barrio. También marcaba el tema de que en su momento, con gestiones anteriores, se pronunciaba, de que se marcaban obras en el barrio Sabio, a lo mejor en esta talla también Dorrego, dentro de lo que significaban los presupuestos, pero esto nunca llegó a cumplirse. No, sí, en la gestión anterior se había presentado un proyecto a nivel nacional en el cual se planteaba la posible pavimentación de esto, no llegaron los fondos, así que no se pudo ejecutar, no sé en qué habrá quedado ese proyecto porque los proyectos no es que caducan según el intendente, sino tienen continuidad, sin ir más lejos a la avenida Colón, lo inició la gestión anterior al proyecto y se hizo efectiva en esta gestión. Así que solamente se cambian los montos, las actualizaciones de datos y todas esas cosas. Y hay varios proyectos que han quedado en la gestión anterior que se están actualizando, se han actualizado los montos, se han actualizado las mejoras que ellos consideran en esta gestión que debería hacerse en ese proyecto y se ejecuta. Dentro de lo que significa también la gestión, sí o sí tendrían que verlo de nación, ¿se puede llegar a plantear esto del aspecto municipal? También como para ver el tema de los fondos propios y realizar justamente este trabajo. También hizo hincapié ahí también el señor René Gaspar, en el cual también no tienen el gas natural y que bueno, sabemos que en la gestión anterior, tanto como en esta, se ha avanzado con el gas natural en el barrio La Merced, solicitan ellos que también se haga efectiva. Sería bueno que se realice el gas, la colocación del gas o de los conductos de gas antes de que se haga la pavimentación, porque si no sería como irrisorio después hacerle romper el pavimento que se realiza. También hizo hincapié que se comunicó con el director del IMD para ver y plantear esta situación. Así que estaremos escuchando ahora todas las necesidades y de acuerdo a eso iniciaremos proyectos para ver si lo acompañamos en esto.